Nadie sobra, pero también nadie es indispensable. Y hay talento en todas las áreas. Hay bastantes personas que están a la espera de una oportunidad, con bríos, con entusiasmo. Y no es algo que nos deba de preocupar. El municipio no se hizo en tres años. Ustedes saben que el municipio y la gente que trabaja ha sido gente que lleva ya 8, 10, 13, 15 años, hasta 20 años trabajando. Entonces el municipio siempre va a tener personal que pueda desempeñar cualquier área. ¿Por qué? Porque es una estructura que no se formó en tres años, sino que ha sido durante el pasar de muchos gobiernos gente que se ha preparado, que se ha especializado, con una gran experiencia. Entonces no es algo, la verdad, que nos preocupe. ¿Por qué hay suficiente personal con la capacidad para desempeñar los diferentes cargos? En este caso, nuestro Código Municipal ya establece muy claro dentro del artículo 98, que ante la ausencia temporal o definitiva de algún funcionario, el de jerarquía inferior de acuerdo al artículo 98, que hay una estructura vertical, digamos, en este caso, por mandato de ley, por mandato de ley, automáticamente tiene las facultades y asume las funciones, como en este caso es el licenciado Javier Soto. Lo mismo en reglamentos. En tanto no se nombre un director, en este caso quien está el inferior jerárquico es quien está al frente. Mira, en reglamentos, bueno, tenemos ahorita el caso de Gonzalo, sí, ahí tenemos el caso de Gonzalo, en tanto nombramos a un responsable. ¿Ya sí tienen nombres para estudiar? Sí, sí, sí hay perfiles, sí hay perfiles humana, pero bueno, finalmente las áreas no están acéfalas, sí, hay responsables al pregreso.